Amigos televidentes, vamos a dialogar en los siguientes minutos con el doctor Víctor Hugo Ceballos, él es abogado de la empresa Adelca de Acería del Ecuador, con quien vamos a hablar de un tema muy importante, preocupante y muy serio. Hay una denuncia y hay ya una sentencia por posible defraudación bursátil en la adquisición del hierro para la construcción del metro de Quito, lo que a la postre habría perjudicado con aproximadamente 30 millones, es decir, habría encarecido el costo de la construcción del metro en aproximadamente 30 millones. Pero vamos a saludar al doctor Víctor Hugo Ceballos. Gracias doctor por aceptar la invitación a este diálogo. ¿Por qué se configuró esta denominada defraudación bursátil precisamente en la compra del hierro? Nuevamente, buenas tardes. Gracias por su invitación. Mire, se configura el delito de defraudación bursátil porque esta empresa, Ecuador Airs Industria, constituye un fideicomiso con el que pasa todos sus bienes, todos sus activos y toda la facturación que debía cobrar a Acciona, constructora del metro de Quito, a Acciona Odebrecht, por la provisión de 130 mil toneladas de hierro para la construcción del metro de Quito. Al pasar todos sus activos, prácticamente dejaron sin un solo centavo a la empresa perjudicando precisamente a Delca y no pagar la suma de 11 millones 200 y pico mil de dólares. Pero, ¿qué participación tuvo en este caso, en esta defraudación, la empresa que usted señala, Airs Industrias me dice, ¿no? Ecuador Airs Industria. ¿Qué participación tuvo? Porque se entiende que el metro de Quito debió haber contratado directamente con acería del Ecuador el tema de la provisión del hierro. Esta historia es medio bastante especial, diría yo. Efectivamente, en el año 2015, el municipio de Quito adjudica el contrato de la construcción del metro de Quito a Odebrecht-Acciona o a Acciona Odebrecht. Esto lo hizo en el mes de octubre, el 27 de octubre. Un mes posterior, el 25 de noviembre, se constituye en esta ciudad de Quito la empresa Global Quality Steel Ecuador, luego llamada Ecuador Airs Industria. Y es precisamente con esta empresa que no produce hierro, que tiene sus accionistas españoles, que su contrata acciona para que le provea acero. La cantidad de 130 mil toneladas, 132 mil toneladas de acero, sin que esta empresa produzca absolutamente nada acá. Y esta empresa, a su vez, contrata con Adelka para que le provea esa misma cantidad de hierro, en la suma de 100 millones de dólares, que se escuche bien. Una diferencia de 30 millones de dólares. Pero, el contrato que hacen entre Acciona y Ecuador Airs Industria es de 130 millones de dólares. Encarecieron la construcción del metro de Quito en 30 millones de dólares. Que habría que preguntar, por qué lo hicieron y encarecieron la construcción del metro en perjuicio de los quiteños. Un hecho adicional. ¿Quiénes negociaron el precio del valor de la tonelada de hierro con Adelka? No fue Ecuador Airs Industria, no fue su representante legal. Fueron los representantes legales de Odebrecht y de Acciona. Ellos negociaron el valor de la tonelada de metro. Ahora, ¿quién debería investigar esto? Porque estamos hablando de un perjuicio de 30 millones de dólares. Es decir, encarecieron el costo de la construcción del metro en 30 millones de dólares. Así es. Le corresponde a la Contraloría y a la Fiscalía investigar, porque esto ha sido aprobado prácticamente, dentro del juicio que se siguió por la defraudación bursátil. ¿Y por qué se dio la defraudación bursátil? ¿Y qué tiene que ver en este caso a Sería del Ecuador, Adelka? Se dio la defraudación bursátil, repito, porque todas las acciones, todos los bienes de Ecuador Airs Industria lo pasaron a un fideicomiso. Prácticamente dejaron en soleta a la empresa todos sus bienes. La facturación que tenían que recibir por la provisión del hierro la pasaron a un fideicomiso, descapitalizaron la empresa y dejaron de pagar a Adelka. ¿Y hay una resolución ya en esto? ¿Una resolución judicial? Hay una sentencia de primera instancia dictada el 12 de mayo por los jueces Pablo Cuello, Milton Maroto y Galo Rumiguano, en el que se encontró la responsabilidad penal del señor Joaquín Francisco Marín Lugo, representante legal de Ecuador Airs Industria, como responsable y autor directo del delito de defraudación bursátil, por lo que se le impuso la pena de tres años de cárcel, una reparación integral por el valor de 11 millones 267 mil dólares, más 10 salarios básicos unificados del trabajador en general en calidad de multa y adicionalmente que la verdad histórica de estos hechos sean publicados para que conozca la ciudadanía. ¿Dónde está en este momento el implicado, el principal implicado, el representante legal de esta empresa? El señor Marín Lugo muy hábilmente cuando se inició la acción penal por parte de Adelka en marzo del 2019, salió del Ecuador y se fue supuestamente a dirigir una obra en Perú. Cuando se le formuló cargo y se pidió la prisión, el señor estaba afuera, se le dieron medidas sustitutivas, debe presentarse cada ocho días en el consulado del Perú. Estamos pendientes porque hace rato no notifican del consulado si el señor se está presentando periódicamente o no. Ahora, ¿tiene prohibición de salida del Perú? Pero realmente nosotros vamos a insistir y lo vamos a percibir donde quiera que se esconda el señor para que responda por el daño causado a Adelka. Una cuestión final, doctor. También hay un daño causado a la ciudad por alrededor de 30 millones adicionales que costó precisamente la obra. ¿Quién debería empujar precisamente la investigación? Si bien es cierto, esto lo tiene que hacer la Fiscalía, la Contraloría. ¿El nuevo alcalde tiene conocimiento de esto? Entiendo que el nuevo alcalde después de lo que se le ha hecho pública esta sentencia está en conocimiento y si no lo está pues de rato es público lo que estoy manifestando y el señor alcalde podría pedir copia de esa sentencia o con lo que se está manifestando hacer conocer a la Fiscalía la noticia criminista para que la Fiscalía investigue y llegue a determinar qué es lo que aconteció realmente. Debo manifestar y asumo la responsabilidad de lo que digo. Esta empresa Global Quality Estil Ecuador cuyos accionistas mantienen contratos en Panamá está siendo investigada ya por esta misma situación. Muy bien. Gracias doctor por acompañarnos. El doctor Víctor Hugo Ceballos es representante de la serie del Ecuador Adelca en este que se suma varios casos y el tema de la construcción del metro de Quito. Vamos con Hernán tiene más noticias. Adelante Hernán.